Es un buen punto. No sabían qué decir, digo, ¿ustedes quieren que yo les diga cómo? Si ese estudiante que es del campo, excelente muchacho, se compromete a alfabetizarme 10 dominicanos durante el período, yo les regalo el 1.200.000 pesos. Excelente, me encanta su propuesta, don Manuel. Vamos a una pausa y volvemos con un tercer bloque. Estamos conversando con don Manuel Alcenio Ureña, presidente del Banco Adeni. Nos vemos después de la pausa. Tenla a mano y cumple tus deseos con tu tarjeta Visa Banco Adeni. Banco Adeni, el líder en préstamos para la micro, pequeña y mediana empresa, pone en tus manos las tarjetas Visa Clásica Gol y Empresarial. Tenla tuya a mano. Ya sabes qué Banco Adeni es. El banco que da la mano. Continuando con el debate de la semana, les agradezco que permanezcan con nosotros en Visión Empresarial. Y estamos hablando con don Manuel Alcenio Ureña, el presidente del Banco Adeni. Don Manuel, vamos a hablar un poco ahora del Banco Adeni. De acuerdo, me gustaría saber varias cosas del Banco. ¿Cuál ha sido la evolución del Banco desde que pasó de asociación a Banco? Mira, ha sido una evolución constantemente en crecimiento. Para que tú tengas algunos datos económicos, Banco Adeni tiene hoy de activo 7.350 millones de pesos. ¿7 mil? Yo creo que tú conociste a Banco Adeni en sus inicios. Sí, yo conocí. En sus inicios yo lo conocía. No tenía tanto. No. De hecho, fuera de cámara estamos hablando, bueno, y aquí mismo de cómo ahora se cuenta el dinero. Es decir, la cantidad de dinero, cuando vamos a hablar de 7 mil millones. 7 mil 350 millones de pesos. Estamos hablando de una suma importante. Pero óyeme esto, Franklin. Tenemos una cartera de préstamo de 6 mil 440 millones de pesos, entre 92 mil clientes con crédito vigente. Sí, casi 100 mil clientes. Casi 100 mil clientes, de los cuales 40 mil son mujeres. Entonces, ¿tú sabes la ley? Sí, estamos hablando de casi el 40 y pico por ciento. 40 y pico por ciento, 42 por ciento de nuestra cartera de clientes vigentes. ¿Y a qué sectores básicamente han estado dirigidos? Todas las iniciativas. Todas. Todas. Si tú ves las memorias del Banco Adeni, tú te vas al alinco que yo voy a un día de esto a comprar una empanada en la puerta de la Universidad Santo Domingo. Una señora con un stand de vender una empanada ahí riquísima, que lo invito a que la visiten y se la vayan a comprar. Y esa señora ha recibido varios préstamos en ADEMI, primero de 10 mil, 40 mil, hasta 100 y 200 mil pesos. Entonces, ya ella no está utilizando para las empanadas, está utilizando los préstamos para hacer su propia casa. De hecho, de hecho, discúlpeme, don Manuel, usted me estaba hablando fuera de cámara también, una iniciativa que ustedes tuvieron en el sur, que después se irradió a nivel nacional, sobre unos préstamos para la reconstrucción de vivienda. Explíquenos eso y lo que pasó con el asunto del repago, de la recuperación del dinero prestado. Mira, es un proyecto que se inició en la década de los 90, prestándole desde mil pesos hasta cinco mil pesos a familias en el sur mayormente, para mejorar la calidad de vida a través de mejorar la vivienda. Cambiarle componente de los techos de cana y fibra por zinc y el piso de tierra por zinc. Pero eso normalmente lo hacen los gobiernos para ganar. Bueno, ahora, gracias a Dios que están interviniendo ya, pero antes eso es una vergüenza para la sociedad dominicana. Sin embargo, Banco Ademio ha seguido ese nicho prestándole en los barrios y en los campos a todas las familias que asesen con préstamos subsidiados por los intereses, porque no tienen un título de propiedad, no tienen nada de garantía. Pero nadie pierde su casita. La mora de que nosotros tenemos, en más de 360 millones de pesos tenemos prestados, es menos de un 1%. Así que imagínate cómo se maneja ese nicho. Pero nadie ha querido correr, porque uno de los problemas aquí es que los ricos no queremos correr riesgos. Los ricos estamos en la pared, detrás de la pared, y no tenemos el valor de correr algún riesgo. Si solamente hacemos inversiones seguras, aunque con bajos rendimientos. Correcto. Pero hay un elemento, y no sé si usted quisiera hablar de ese tema con relación a la tasa de interés, porque siempre se ha dicho, y eso lo hablamos en el bloque anterior, de que las tasas de interés son altas, y que ahora se manejan tasas, por ejemplo, de un 16%, 10%, 7.5%, el banco de reservas para préstamos de vehículos. Pero la tasa de interés, ¿cómo andan en la República Dominicana? Mira, la tasa de interés, primero quiero decirte una cosa. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona que necesite, vamos a poner 25 mil pesos, y no encontrar a quien se lo preste. Para mí ahí el negocio se fracasó. Pero la tasa de interés, para mí personalmente, no puede ser la limitante para que tú dejes caer una iniciativa. Nosotros en Banco ADM tenemos préstamos a un 10%, por supuesto, con una garantía... Segura. Segura, con una estructura de organización, de estado auditado y todo. Pero ¿a dónde van los préstamos en su mayoría de Banco ADM? Cuando tenemos 6.440 millones de pesos prestados, y el promedio son 79 mil pesos. Van. Sí, el promedio que ustedes tienen prestado ahora mismo son 79 mil pesos. 79 mil pesos. Y tenemos 6 mil... 6 mil 300. 6 mil 440 millones de pesos. Eso te indica que nosotros de 3 mil pesos, que es el préstamo más bajo, hasta 300 mil pesos, tenemos el 98% de nuestra cartera de crédito. ¿Cuánta gente se está favoreciendo? Mucha gente, mucha gente. Y todos los meses ingresan 3, 4 mil clientes nuevos. El que no... El que diga que no hay acceso a los pymes, que visite Banco ADM. Ya ustedes saben, los pequeños empresarios. Tenemos disponibilidad. Y continúen yendo al Banco ADM. Pero me gustaría saber... Pero específicamente, el sector de la mejora de vivienda, como le llamamos, es a un 24%. Que es relativamente bajo. Pero ven acá, Frank, y si no tenemos ninguna garantía, más que un papelito que el ayuntamiento... Debo y pagaré. Y debo y pagaré, más nada. Y más que eso, tenemos un nicho de préstamo quitándole la espada de Democle a los que cogen dinero prestado informalmente, que le cobran un 20 mensual, como una bondad. Nosotros habíamos bajado a prestarle 3 mil pesos y no alcanzamos. El banco ahora tiene cola de gente buscando los préstamos y lo pagan. Y lo pagan. ¿Se pudiera saber, don Manuel, los niveles de mora del banco? Sí, más o menos. Mira, nosotros cerramos el semestre con una mora de 3.20% a nivel global. Muy buena, muy buena. Excelente. Claro, claro, porque estamos hablando que con relación al mercado... Ahora, eso es un trabajo para que tú lo sepas. Tú oyes que nos han acusado ocasionalmente de que hacemos embargo que le cobramos... Señores, la gente que nos acostumbra es que el que coge prestado debe de pagar. Tiene que pagar. Tiene que pagar. No, porque además el dinero no es suyo y si ustedes lo prestan es para que usted haga algo. El dinero de los depositantes que es lo que más hay que cuidar y los accionistas porque primero están los depositantes y segundo estamos nosotros los accionistas y todos debemos recibir una rentabilidad ajustada al mercado a la realidad de la economía dominicana. La cartera de crédito... Y además, además, Frank, nosotros estamos regulados y cumplimos con todos los impuestos de la economía dominicana.